En el Parque Francisco de Miranda, o lo que es el Parque del Este, está un bicicleta de estacionamiento a ver si puedo estacionar ahí la bicicleta, si todavía lo permiten para sentarnos a comer ahí y hablamos de otras cositas Música Música ¡Suscríbete! Bueno, bueno, me acabo de comprar un jugo de fresa y vamos a comer una pasta Primera vez que me van a ver comiendo en un video Así que buen provecho Está bueno Para el domingo que viene la carrera del Cycle Tomatoes Llega a comer pasta Mucha pasta Me acabo de agarrar aquí la lluvia Irónico, es que hacia allá, hacia el fondo está pegando un poco de sol Quiero decir que la lluvia nada más hacia el este de Caracas No me he movido porque tengo este tubo aquí, que es de cartón Lo que está planeado por la ley es que se unienes el 1.1.1 Todos los jeans del autobús me los estoy tragando yo El día lo he pasado como tres veces y después se empeñen Deja más atrapa para el patio de tragarme todo aquí No me voy a dejar más atrapa para el patio de tragarme todo aquí Lo que voy a necesitar es por esta ciclovía de Los Chavaramos Hace un momento pudieron ver lo que es para conectar a Los Chavaramos con Plaza de Isola Ahí siempre hay talleres de carro Sin embargo, yo pasé temprano en la mañana Y fíjense, a esta hora todavía el carro está ahí Yo pasé a las 8 de la mañana No debería ser Y ahí tenía espacio cerca para estacionar fuera de la ciclovía La ciclovía, oye, entiendo por cuestión de que por ahí están unos talleres, normal Pero, sabes, ya llega un punto en que puedes mover el carro, sabes Por lo cual, si no empezamos a respetar O hacemos respetar No vamos a tener nunca nada de calidad Entonces, el respeto por delante Para los conductores, seamos conscientes Y si hay un espacio para algo, respetemos esos espacios Miren que vean esto No, fue aquí el lado donde fue la cuestión Rolo de trenero, aquí está Miren este rolo de hueco que se abrió Miren este rollo de trenero Miren que vean esto